A ver, lo del biotipo yo es que siempre lo he visto una clasificación de una estructura física, pero no una genética. O sea, quiero decir, tú por característica puedes decir, este es estomorfo, ¿por qué? Porque es alto, estructura pequeña, huesos delgados, este no va a engordar. Hostia, pero luego les ves comer bien gordos. O sea, al final es calorías ingeridas, calorías gastadas. Sí que es verdad que a lo mejor por su naturaleza o por lo que sea, tienen una estructura más pequeñita y no van a ser tan grandes como otros, pero a nivel de crecimiento pueden tener exactamente igual. Mira, por ejemplo, estos estudios se han hecho muchos con gemelos, creo que son los monocigóticos, los que tienen el mismo ADN, ¿vale? Y se les ha visto cómo influyen los hábitos en el desarrollo de esas personas. Y como dos personas con un mismo ADN, no tienen nada que ver en la edad adulta según donde se hayan criado. ¿Qué te quiero decir con eso? Para ti comer mucho puede ser lo que para él comer poco. Es algo subjetivo. Yo a todos los gordos les oigo decir que comen poco y a todos los delgados decir que comen mucho. Pero esa es su percepción. ¿Sabes? El típico gordo que pesa 140 kilos y te dice, no, si yo casi no como. Hijo puta, ¿cómo no vas a comer? Que vives del aire, haces la fotosíntesis o como. Entonces, normalmente, todo lo que sea subjetivo no deja de ser eso, una percepción subjetiva. ¿Vale? Te digo esto ni más ni menos que porque si tú tienes un gasto de 5.000 y metes 6.000 en gorda, sabes y ya está. No hay más, o sea, ahí no hay más. Que te pongas fuerte o gordo es otra historia. Hay gente que se pone gorda y otros que se ponen fuerte. Eso ya depende bastante de la estructura. No la estructura, sino la otra. Pero para mí los fenotipos estos atienden casi más a una estructura corporal que a lo que se le denominaría genética. Es decir, tú eres estomorfo, eres mesomorfo porque tienes estas características físicas, pero no genéticas. La genética es algo muy complicado que habría que ver genética que es hacer buenas digestiones, tener buenas asimilaciones. Porque tú puedes tener una buena genética a nivel de células satélites en los músculos, pero el síndrome de intestino irritable. Pues entonces el cuerpo al final, el cuerpo por desgracia es un todo, sabes. Esto es como cuando dicen, corga no más importante, el corazón, los pulmones, no, al final te mueres. Si falla uno de cualquiera te acabas muriendo. Pues entonces esto es un poco igual, sabes. Entonces, ¿qué es la genética? Eso por el fenotipo no. Yo por el fenotipo te puedo decir la estructura, pero no la genética. ¿Entendéis cómo crece el músculo, por así decirlo? O sea, esto es un mecanismo adaptatorio a una respuesta debido a unas lesiones. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que más lesiones, mejor respuesta. No. El cuerpo tiene una capacidad de adaptación X, no tiene más. En el momento que la sobrepasas, se acabó. ¿Vale? El cuerpo va para atrás. Es decir, quizás sea tan perjudicial hacer 50 series para el bice como hacer dos. Con la diferencia que hacer 50 genera un gran desgaste articular, genera muchísima inflamación, genera muchísimos radicales libres, etc. Mientras que hacer dos no. Entonces, a nivel de crecimiento muscular quizás sea igual de dañino, pero es más saludable hacer solo dos que 50. Volvemos a lo mismo. La intensidad es algo subjetivo. Hay gente que dice que entregan muy intenso y no les ves llegar nunca al fallo. O sea, la intensidad es un poco subjetivo. Que por cierto, ¿qué entendéis vosotros por intensidad? Claro, es que la terminología no está bien. O sea, intensidad lo dice la gente cuando se esfuerza mucho. Esto me cuesta hacerlo, es muy intenso. No, intenso hace referencia al porcentaje de tu RM. Una repetición al máximo es intensidad pura, 100%. Al 70, intensidad del 70%. ¿Sabes? Por ejemplo, la gente lo confunde. ¿Seres gigantes? No, eso es muy intenso, es muy jodido, acabas asfixiado. No. Es cansado, pero no es intenso. ¿Vale? Que ahí la gente mezcla nomenclaturas, ¿sabes? Y esto al final está en el diccionario, ¿sabes? De la Academia Española, que no es algo debatible de para mí intenso, que lo escucho mucho, decir para mí intenso es que cansa. Bueno, pues para ti, pero para el resto del mundo no. ¡Gracias! ¡Gracias!